8 de la mañana, 48 minutos, una vez más en Arriba Gente, es un placer recibir al doctor Jorge Quian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Bueno, no nos acostumbramos a lo del Ministerio de Salud, le seguimos poniendo Salud Pública y uno cada vez que habla sigue de largo con el viejo nombre, digamos, tenemos que acostumbrarnos a Ministerio de Salud. El nombre oficial es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tratamos con esto de decir que nos preocupamos por la salud en general. Exactamente, no específicamente para realizar esa discriminación entre lo público y lo privado. Doctor, hablábamos recién antes de salir al aire sin que esto, por supuesto, despierte ningún tipo de fantasmas. Ha sido un año en donde felizmente la población no ha tenido noticias en lo sanitario excesivamente preocupantes. Algunos casos aislados, toda una lucha que se viene realizando un trabajo por parte de las autoridades y evidentemente recogido también por la sociedad con el mosquito del dengue, del que siempre se nos dice no debemos bajar los brazos, que es lo que muchas veces sucede, esa baja un poco de la guardia. O sea, cuando las cosas en definitiva no tuvieron el resultado o tal vez la proyección que en algún momento pensamos. Recordemos que de repente hace un año atrás los títulos de muchas veces de los diarios era el ir contabilizando los casos de dengue, que llegamos a creer podíamos situar en mil, mil quinientos y tal vez más. Y sin embargo nuevamente en ese sentido el país como que tuvo la suerte de que la situación no fuera así. Pero hace pocas horas atrás en realidad nuevamente un caso de púrpura que siempre alerta a la población particularmente el tema del contagio es una de las cosas que más sensibiliza a la gente. En primer lugar saber cuál es el estado de la paciente, de la chiquita. Y después hablar un poquito más específicamente de lo que es esta enfermedad y cuáles son los cuidados que deben tener con respecto al tema del contagio. ¿Cómo está la niña? Sí, cuando venía para acá, como imaginé que quizás me preguntaran algo de esto, me comuniqué con el doctor Pelufo que es director del hospital y me comentó que estaba estable, que se están disminuyendo la cantidad de medicamentos que necesita para estabilizar su situación hemodinámica, como se llama, de la circulación sanguínea. Así que pensamos que está grave todavía, pero mejor que días anteriores y probablemente con una evolución aceptable. La aparición de esta enfermedad, que es poco frecuente, ¿se da por algún tipo de causa en particular? No, en realidad es una enfermedad a la que todos le tememos, tanto papás como el equipo médico que enfrentarse a este diagnóstico siempre significa un compromiso muy importante con el tratamiento. Pero bueno, se ve en todo el mundo, es una enfermedad provocada por un microbio llamado meningococo y que es lo que se llama una enfermedad endémica, es decir, que está en el medio, cada tanto aparece un caso, se realiza por parte de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública un control estricto, tenemos registrados cada caso a lo largo de los años, porque eso nos permite saber si esto se está disparando para constituir un brote, una epidemia, o si es lo que se ve habitualmente a lo largo de los años. En realidad es lo que seguimos con los mismos números que los 5 o 6 años anteriores, así que obviamente nos preocupa mucho el caso, pero no nos preocupa la situación epidemiológica. ¿No se puede hablar de brote entonces? No, para nada, no, no, para nada. Todos los años hay casos aislados. Tal vez se dieron algunos casos muy juntos. Muy juntos, dos casos sobre todo hubo muy juntos. Y bueno, además es una enfermedad que compromete mucho, que angustia mucho a todas, como ya le decía, al cuerpo sanitario y a las familias, obviamente. Pero bueno, estamos dentro de lo esperado en las cifras. Usted ayer, yo lo escuchaba, usted decía que, decía esto justamente, que no se trataba de un tema de que se habían disparado los casos, que estaba dentro de lo esperable en las cifras, pero que había una diferencia, que en este caso, en esta oportunidad de este año, lo que se estaba haciendo, a diferencia de los años anteriores, si bien los casos eran prácticamente los mismos, en este caso había específicamente la bacteria que afectaba y que atacaba. Y los años anteriores, ¿no? No, porque se incorporó un nuevo examen que se realiza tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo, que permite identificar... Cuando uno se enfrenta a este caso, lo primero es utilizar un antibiótico para tratar de detener la enfermedad. Claro, se usan, supongo, antibióticos fuertes y de cobertura amplia, ¿no? Exactamente. Y muchas veces cuando se analiza la sangre ya no está el microbio, porque el microbio causó el daño, pero ya no se encuentra. Pero con este examen, que se llama PCR, que es una abreviatura, una sigla en inglés, se pueden encontrar los restos de la bacteria, por decirlo de alguna manera, y con eso se hace... Para identificarla. Se identifica el caso, el germen actuante. Pero si, por ejemplo, el año pasado, para poner números arbitrarios, hubo 20 casos, se pudieron diagnosticar la causa, pongamos en 10. Este año se puede diagnosticar en 16 o 17, pero siguen siendo 20 los casos. Para poner un número arbitrario, no estoy diciendo que sean 20. Sí, 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 no lo tengo. El número exacto no lo tengo. Y eso permite mejorar las investigaciones epidemiológicas de cuál es el germen causante de esta enfermedad. Doctor, y en lo otro que tal parece también hemos podido actuar con celeridad, con rapidez, es que en los diferentes casos no ha habido contagios. Más allá de que esos niños han estado en horas previas y en días previos en contacto, obviamente, con sus pares. Sí, claro. Vieron que el comunicado del Ministerio de Salud, bueno, se refería específicamente a esto que estaba conversando con ustedes, a la vigilancia epidemiológica, que no había aumento en el número de casos, y que se han podido tomar, el cuerpo médico, el equipo de salud lo tiene bien claro, las medidas de lo que se llama quimio profilaxis, que en realidad significa darle antibióticos a los contactos de las horas previas o los contactos más estrechos, porque con eso se evita que la enfermedad pueda afectar a más de un caso. Así que esas medidas, yo creo que el equipo de salud las tiene claramente, por lo que le decía anteriormente, que esta enfermedad es tan angustiante para todo el mundo, que todo el mundo rápidamente toma las determinaciones adecuadas. También le decíamos, semana de acción nuevamente contra el mosquito Aedes aegypti, que recordando un poco cómo felizmente cambian muchas veces los titulares de noticias, en el año pasado era completamente diferente la situación. Hemos tenido un proceso lento, digamos, de ingreso del tema dengue en nuestro país. Lento me refiero en cuanto a que en algún momento se pensó, lo dijeron siempre las autoridades, dengue autóctono vamos a tener. O sea, es inevitable ponerle fronteras al mosquito. Pero de todas maneras daría la sensación de que realmente el trabajo realizado ha dado sus frutos, porque las diferencias con la región son muy notorias. Sí, yo diría que hay dos hechos a analizar. Por un lado, en toda América se vio el año pasado una disminución del número de casos, muy significativa. Y fundamentalmente en los países que nos rodean, Brasil y Argentina, hubo una franca disminución del número de casos. Pero además creo que la población ha respondido de forma adecuada en cuanto a la prevención del criadero de larvas. Nosotros repetimos una frase que a veces uno aburre diciendo siempre lo mismo. Este es un problema de todos. Y todos tenemos que trabajar para evitar las larvas que después van a terminar siendo los mosquitos que nos afectan. Déjenme contarles una experiencia de ayer en la escuela Ecuador, que ganaron un premio. Ustedes saben que hace el año pasado el Ministerio de Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, hicieron un juego, pica mosquitos se llama, que en las seis balitas permitía a los niños de las distintas escuelas jugar. Tenían que ver dónde estaba un objeto que tuviera residuos de agua, tenían que darlo vuelta e investigar en la manzana de alrededor. Un juego precioso. Y el juego consistió en que varias escuelas participaban y quien tuviera más éxitos en combatir el mosquito ganaba un precioso televisor que lo ganaron los alumnos de la escuela Ecuador. Y ayer estuvimos allí entregando ese televisor, junto con la Organización Panamericana de la Salud, con el maestro Florid, y en un acto precioso. Y los chicos cantaban una canción relativa al mosquito y las acciones. Y esos son reproductores muy fieles de las campañas sanitarias. Ustedes todos saben lo que es tener un niño que le diga a uno, papá no fumes, papá ponete cinturón en el auto, y papá mata a los mosquitos. La verdad que nos pareció extraordinario y creo que ese compromiso de la población hace que tengamos menos densidad de mosquitos y ojalá nuevamente no tengamos casos autóctonos. Estamos trabajando para eso. Muy bien, muy bien. Con respecto al tema de la gripe, le digo porque hoy arranqué el programa diciendo que estos cambios de temperatura de la primavera nuevamente me volvieron a afectar un poquito. ¿Cómo estuvimos con la vacunación este año? Bueno, este año dimos las casi 600.000 dosis que se habían comprado. ¿Mejor que el año pasado entonces? Igual, por lo menos igual. Igual, sí. El año pasado también hubo... Había como lentitud, o por lo menos en el arranque, no favoreció mucho que creo que tuvimos temperaturas que... Sí, este año hubo menor incidencia de enfermedades respiratorias, hubo menos ocupación de camas de cuidados moderados, menos ocupación de camas de terapia intensiva, y menos episodios de esos episodios que se dan en las puertas de las instituciones con ambulancias esperando. La verdad que fue un año... Bueno, no fue un año muy frío tampoco. Y la circulación fue del virus A fundamentalmente y también del B que están comprendidos en la vacuna. Así que estamos... Nos gustaría mejorar. Pero bueno... En general ese ministerio no está conforme con el tema de vacunación, ¿no? Exactamente. No solo la de la gripe. No, la de la gripe particularmente. Estamos preocupados por las otras vacunas también. Ahí está. Porque ustedes vieron... ¿Por qué no se vacuna la gente? Bueno, no sé, pregúntenle ustedes, yo qué sé, no sé. Estamos hablando de las obligatorias. Sí, claro. Del sistema de vacunación que uno trae impreso, digamos, genéticamente. Pero ustedes vieron lo que pasó este año en Europa, que una epidemia gigantesca de sarampión... Sí. ...con niños y adultos fallecidos por sarampión, teniendo una vacuna que lo evita. Y lo que nos preocupa es que si usted está incubando un sarampión en Italia, se toma un avión y llega a Uruguay y encuentra gente que no esté bien vacunada, puede traer un foco epidémico al país. Esto... Ha habido algún caso en Estados Unidos, hubo un brote. Así que es un llamado a la conciencia de la población. Si tenemos vacunas que previenen enfermedades, que matan, porque ese es el tema, ¿por qué no usamos las vacunas? En Europa esta epidemia sucedió porque han proliferado los grupos antivacunas, que ustedes saben que aquí en el Uruguay hay algunos pequeños grupos también, y que yo llamo a eso la ignorancia científica, porque en realidad está absolutamente demostrado que estas vacunas son efectivas, son eficaces, y también sucede entre estas poblaciones que no han vivido epidemias de sarampión. Entonces, cuando uno no ha vivido una enfermedad como esta, dice, no, ¿para qué me voy a vacunar si esto ya no existe? En realidad existe. En Europa, ahora Italia, Francia y Alemania están discutiendo la obligatoriedad de las vacunas. Y a quienes no vacunen a sus hijos unas multas de más de mil euros, creo que es en Italia, la multa puede llegar a los siete mil euros si no vacunan a sus hijos. Así que bueno, nosotros que las tenemos, que ya están obligatorias, que todo el mundo se vacuna, tenemos que lograr coberturas según la Organización Mundial de la Salud, para evitar brotes o epidemias, tenemos que tener por lo menos el 95% de los niños de la población objetivo vacunada. ¿Y acá cómo estamos? Bueno, estamos... ¿Está medido eso? Sí, 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 claro, sí. Entre el 90 y el 95. Hay algunas zonas que tienen un poco menos de vacunaciones, por ejemplo el 85%, y hay otras que llegan casi al 100%. Ese es el promedio que tenemos. Pero bueno, seguimos insistiendo en el tema, porque estamos convencidos de que esta es una herramienta fundamental. Y yo digo que muchas veces en el Ministerio lo fundamental es evitar cosas. Y no actuar después que suceden. Bueno, por suerte, con estos niveles de vacunación, todavía no hemos tenido casos autóctonos en Sarampión, en el Uruguay, desde 1999. Así que estamos... Lo que pasa es que hay, uno siente por momentos, por lo menos cuando escucha a muchas de las personas que defienden la postura de la no vacunación, siento como que si se aprovechara una ola, que es esta ola de la vida saludable, que todos predicamos en forma permanente, la realización de ejercicios, el no a la vida sedentaria, el no al tabaco, el no al alcohol, la baja en las grasas, el tema del cuidado del colesterol, el exceso en la sal. Es decir, nadie puede negar que en los últimos años ha habido una preocupación mucho más grande de parte de las autoridades, pero a su vez hemos sido receptores, los ciudadanos, de procurar una vida más saludable. Pero ¿qué sucede? En ese gran bolsón de la vida saludable y el de eliminar todo aquello que me puede contaminar, también ha servido como argumento de quienes defienden el hecho de que la vacuna puede llegar a ser nociva. El tema está en lo que usted acaba de plantear, en cuando ese tipo de decisiones que hay padres que toman de la no vacunación de sus hijos porque creen en esos argumentos, porque creen que es más saludable, terminan haciendo peligrar al resto de la sociedad de niños por la posibilidad de que sus hijos contraigan enfermedades y que a su vez las estén terminando de transmitir. ¿Cuál es la línea, en este caso se lo pregunto, para el ministerio, ¿cuál es la línea en donde una preocupación que se ve a determinada distancia y que se puede alertar como un comportamiento a tomar en cuenta o cuándo debe el ministerio tomar decisiones claras en ese sentido? No sé si a través de campañas, no sé si a través de multas, de la obligatoriedad, es decir, ¿cómo se logra articular eso cuando la avalancha del argumento saludable me está haciendo meter en la bolsa todo tipo de cosas? Está bien, lo que usted decía con respecto a los hábitos del sedentarismo, el exceso de sal, el exceso de grasas, etcétera, está científicamente demostrado que es mejor no comer exceso de sal, no comer exceso de grasas, no tener vida sedentaria, está demostrado científicamente que eso disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero también está científicamente demostrado que las vacunas evitan enfermedades. Entonces, no es por tener una vida saludable que no tengo que recibir vacunas. La vida saludable con todas esas cosas que usted también describió se une a tener que vacunarse. y las vacunas son obligatorias y esas vacunas para ir a la escuela hay que estar vacunado. Por lo tanto, estamos trabajando, ustedes saben que hubo unas reuniones en el ministerio para hablar de este tema, con la prensa, invitamos a una cantidad de colegas de ustedes, con la población en general, estamos trabajando con la enseñanza porque este tema nos preocupa mucho y estamos convencidos de que tenemos razón en obligar a que la gente reciba las vacunas. Claro, siempre hay alguien que va a decir no me vacuno. Esa posición egoísta hace que sus hijos, los hijos de quienes no están vacunados, estén protegidos porque nosotros vacunamos a todos los demás. Es lo que se llama inmunidad de rebaño o de conjunto. Cuando hay muchísimos vacunados, aquel que no se vacuna también está protegido. Y es lo que llamamos una posición egoísta porque no vacuno a mi hijo pero los otros me lo están protegiendo igual. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Ha sido un placer recibirlo. Hemos estado con el doctor Jorge Kian, subsecretario del Ministerio de Salud en la mañana de Arriba Gente.